Bueno, vamos a dar inicio entonces, le pedimos disculpas por la demora, ahora vamos a intentar resolver e invertir el orden. Bueno, vamos a dar inicio entonces a Ateneo sobre actualización en tratamiento de osteoporosis. Bueno, mi nombre es Lucas Brum, yo soy el presidente actual de la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral, le quiero agradecer a todos obviamente la presencia y en particular a quienes van a participar en este Ateneo. Las disertantes ya van a ser presentadas, son la doctora Silvina Mastaglia y la doctora María Belén Zanqueta y la coordinación del Ateneo va a estar a cargo de la doctora Alicia Baur. La doctora Baur es doctora en Medicina, directora médica de Mautalen Salud e Investigación, investigadora principal de ensayos clínicos, es jefa de osteopatías médicas del Hospital de Clínicas de la UBA y expresidenta de AL. Y bueno, Alicia, te dejo entonces en manos tuyas del Ateneo, voy a intentar resolverlo a ver si puedo ayudar a Silvina a ver qué está pasando. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ante todo agradecer a Lucas Brum y a la comisión directiva por invitarme a coordinar este Ateneo con dos exponentes de lujo, como son Silvina Mastaglia y María Belén Zanqueta. Bueno, vamos a empezar presentándola a Belén, que es médica endocrinóloga de la UBA, magíster en Educación en Ciencias de la Universidad de San Andrés, directora magíster de Osteología y Metabolismo Mineral de USAL, directora médica de IDIM, embajadora de la American Society for Moral Media Research y miembro del Membership Engagement Committee de esa sociedad, miembro del Regional Advisory Committee de IOF y miembro de la comisión directiva de AOM. Bueno, Belén va a hablar sobre terapia cíclica y secuencial para el manejo de la osteoporosis. Belén, adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación, voy a empezar a compartir la pantalla, muchas gracias a Lucas especialmente en nombre de AOM por invitarme a compartir esta noche con ustedes. Bueno, habíamos armado con Silvina, ella va a empezar con la parte teórica y lo mío va a ser más aplicación a casos clínicos, pero también tranquilamente puede ser vamos a empezar con casos clínicos y después Silvina va a complementar con la parte más teórica. Así que bueno, muchas gracias por estar conectados, veo muchos conocidos, muchos amigos. Voy a tratar de hacerlo simple, dado el horario de la noche, la presentación es bastante simple como van a ver. A mí me gusta pensar que el futuro llegó en el área de la osteología, hoy estuve toda la tarde atendiendo pacientes y me encanta que hay un montón de opciones actualmente, pero eso también implica a muchos de nosotros, a muchos de ustedes que hace mucho que están en el campo, de alguna manera salir de nuestra zona de confort. Y implica que cuando hay muchas opciones, bueno, hay que pensar un poco más, qué hacer y cómo organizar y cómo manejar estas opciones. Entonces la invitación es decir, bueno, lo más fácil es darle bifosfonatos a todos, y si no funciona, después vemos. La invitación es salir de esa zona de confort y pensar en la terapia secuencial como la única manera de entender el tratamiento de la osteoporosis. Así que yo los voy a invitar a pensar un poquito en esta noche. Hay múltiples opciones terapéuticas, como ustedes saben, y por otro lado, el incremento de la expectativa de vida ha aumentado un montón. Entonces una mujer, cuando empieza su menopausia, tiene 30, 40 años por delante, con lo cual tenemos que pensar a largo plazo y ver cómo vamos a acompañar a esta persona a lo largo de los 30, 40 años que tiene por delante. Todo esto lo va a ejemplificar bien Silvina con su charla. Entonces, ¿por qué nos cuesta esto? Porque somos seres de costumbre, históricamente los tratamientos vinieron con un cierto orden, empezaron los estrógenos, después los distintos bifosfonatos, hace recién, bueno, hace un montón, pero hace 20 años que empezó Teriparatide, recién después de Nozumab, ahora Romozozumab. Entonces es como que pareciera que nosotros seguimos este esquema. A todos les damos hipofonato, si no funciona, pasamos otra cosa. Y por otro lado, todas estas drogas se patentaron para usarse solas y en esquemas fijos de tratamiento. Y probablemente no va a haber estudios que las comparen entre sí. Ya están aprobadas, ya están en marcha, ¿quién va a poner a comparar una con otra? A ver si pierde. Nadie lo va a hacer. Entonces por eso es que nosotros tenemos que pensar. Porque si no la tendencia es como si fuera un rompecabezas, que va primero la ficha verde, después la azul, después la amarilla, después viene la otra amarilla. Es como que nosotros vamos así. La tendencia es eso, pero yo creo que actualmente tenemos que salir y empezar a modificar nuestra manera de pensar. Entonces ahora preparé seis casos clínicos muy breves, no tienen grandes detalles, como para que ejercitemos un poquito qué haríamos con estos pacientes y luego Silvina nos va a ayudar con un complemento más teórico. Entonces empezamos con el primer caso, muy simple. Una mujer de 52 años que tiene una menopausia reciente, que nos comenta que tiene sofocos que son importantes, que le alteran la calidad de vida. Nunca se fracturó en su vida. Tiene un tesporo en columna de menos 2,6 y en cuello femoral de menos 2. Entonces yo les pregunto, si les da ganas pueden escribir por el chat. ¿Cuál es el mejor tratamiento inicial? Y miren qué lindo todas las opciones que tenemos. Tenemos linfonatos semanales, mensuales, endovenosos, tenemos el de nosumab, teriparatide, avaloparatide, avaloparatide no está disponible en la Argentina, romososumab está disponible en la Argentina, recién, recientemente disponible, los estrógenos, el relaxifeno. Entonces, ¿qué pensarían ustedes que es la mejor opción? Bueno, una excelente opción para una mujer recientemente menopáusica y con sofocos y una osteoporosis de bajo riesgo sin fractura son los estrógenos, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si la misma mujer tiene la misma edad, también menopausia reciente, pero no tiene sofocos, tampoco se fracturó, pero tiene historia de cáncer de mama, de su mamá, y tiene mamas de alta densidad, que requieren controles seriados. El mismo T-score, un T-score de menos 2,6 en columna y menos 2 en cuello. ¿Cuál sería entonces para ustedes ahora el mejor tratamiento inicial? Bien, una muy buena opción, que usamos poco, es el relaxifeno. En una osteoporosis de bajo riesgo, en alguien que no tendría indicación de estrógenos por sus antecedentes de cáncer de mama, una muy buena opción sería el relaxifeno, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si el mismo T-score, de menos 2,6 y el de menos 2 en cadera, sin historia de fracturas, pero ahora la mujer, esta mujer creció, o nos viene otra mujer que tiene 68 años? ¿Cuál sería ahora entonces el mejor tratamiento inicial? Los voy invitando a que lo piensen, obviamente que sería súper divertido si pudiéramos charlarlo, pero ¿cuál sería para ustedes un buen tratamiento para una mujer de 68 años con osteoporosis? Probablemente, tranquilamente, le podemos dar rifofonato, semanales o mensuales. Ahora, la misma edad, sin fracturas, pero tiene historia de fractura de cadera materna, tiene artritis reumatoidea, y con caídas frecuentes. El mismo T-score. ¿Qué pensarían ahora entonces? ¿Qué sería el tratamiento inicial? Les doy unos segunditos para que por lo menos puedan pensar en sus casas. Acá tenemos diferentes opciones. Le podemos dar el fofonato, endovenosos, podemos darle enosumab, por el riesgo que tiene. Si es una paciente para monitorear, muy frecuentemente, las caídas es un antecedente muy importante de riesgo. Entonces, hasta acá, ¿cuál sería el mensaje? Que en pacientes de riesgo bajo o moderado, podemos considerar un tratamiento secuencial con diferentes antiresortivos. Tranquilamente, podemos usar estrógenos desde la menopausia, entre 5 a 10 años, según los consensos. Entonces, podemos usar bifoconatos. O ya cuando tienen más de 60 años o 65 años, también podemos considerar el denosumab en alguien que consideramos que tiene un riesgo alto. Entonces, el concepto es que el tratamiento, lo que les quería mostrar con estos pacientes, bien simple, es que ese tratamiento va cambiando con el tiempo. Justamente por eso es una secuencia. Y a medida que el paciente va creciendo y va envejeciendo, también cambia su riesgo de fractura. Y también el riesgo-beneficio cambia a lo largo del tiempo. Vamos necesitando drogas más potentes y también podemos considerar suspensiones temporales. Y acá les recomiendo, si no lo han leído, este artículo de Felicia Cosman, que va comentando todas estas opciones. De hecho, esta manera, estos casos que les estoy contando, me gustó mucho la presentación que hizo ella en un NIC de expert en la SBMR, en el que fue contando toda esta secuencia de los pacientes. Entonces, salir de nuestra zona de confort implica que a cada paciente le tenemos que dar la medicación que le corresponde según el riesgo. ¿Y cómo sabemos el riesgo del paciente? Tal vez lo que hace mucho tiempo, porque hacen la osteoporosis, les sale solo, intuitivamente. Pero a quien no les salga solo, tenemos muchos elementos, como el FRAX y como las nuevas guías. Hay un montón de guías. La del 2020 tenemos dos muy buenas, de la Endocrine Society y de la Asociación Americana de Clínicos Endocrinólogos, que les va a contar Silvina en más detalle. Pero las nuevas guías ya enfocan la osteoporosis de manera diferente. Yo no soy tan grande, aunque tengo canas, pero cuando yo empecé a hacer osteoporosis, las guías decían quién tiene osteoporosis y quién no tiene osteoporosis. Y decían que los pacientes con osteoporosis había que tratarlos. Y a los pacientes, tal vez con osteopenia y un factor de riesgo, también se los podía tratar. Eso es lo que decían las guías antes, todas. Desde que está el FRAX, todo el esfuerzo en la especialidad va hacia categoría de riesgo. Entonces cualquier guía que encuentren en este momento no dice osteoporosis tratar, dice qué riesgo tiene ese paciente. Todas las guías dicen bajo riesgo, alto riesgo, riesgo muy alto, riesgo moderado, la de la Endoping Society. O sea que actualmente uno no puede saber qué tiene que dar el tratamiento sin categorizar al paciente. Con lo cual, ya está. Esto ya llegó para quedarse. No hay manera de hacer las cosas bien si no categorizamos al paciente. Y para esto les quería dar una primicia. Pronto va a salir una aplicación en la cual uno carga los datos del paciente y le puede dar el riesgo, digamos, si tiene alto riesgo, bajo, moderado, muy alto, según las guías de la Endoping Society o las de la ACE. O sea que lo vamos a tener más fácil todavía. Que se llama osteoclip. Igual, supongamos que hay alguien que me diga no tengo ganas de usar la aplicación, no tengo ganas del FRAX, no tengo ganas de nada, no tengo tiempo. Bueno, por lo menos, sí o sí, hay que saber si el paciente tiene fracturas previas. Esto, digamos, se lo digo más a los que sean clínicos, ¿no? Porque las fracturas previas son el mayor predictor de fracturas, fracturas, especialmente si fueron recientes. Existe este concepto nuevo de riesgo inminente de fractura, que a mí me encanta escuchar este término, osteoporosis emergency, ¿no? Como que es algo que es una emergencia. Incluso, también, tener en cuenta, esto también es un mensaje para los clínicos, que las fracturas vertebrales en un 50% no son clínicas, o sea que el paciente no nos va a contar que tiene una fractura vertebral, con lo cual está indicado hacer una radiografía de columna para ver si hay fracturas vertebrales prevalentes. Y ahora vamos a los dos últimos casos. Esta mujer, ahora ya tiene 76 años, y tiene una fractura vertebral reciente. O sea, viene y nos cuenta que en enero tuvo una fractura vertebral. Además, tuvo una fractura de muñeca hace cuatro años que no se trató, que eso suele pasar, las fracturas de muñeca que podrían ser un muy importante signo de alarma, muchas veces pasan desapercibidas, y tiene un test core de columna lumbar de menos 3 y un cuello femoral de menos 2,8. Entonces, ahora sí, ¿cuál pensarían que sería el mejor tratamiento inicial? Ya estamos ante una paciente claramente de alto riesgo y de riesgo inminente de fracturas. Entonces, acá, les vuelvo a decir, salgamos de nuestra zona de confort y sepamos que hay situaciones en las que hay emergencia en osteoporosis. Y esto del riesgo inminente, que también lo va a comentar Silvina, hay varios estudios este es un estudio para contarles que estudiaron un montón de pacientes y veían qué riesgo tenía ese paciente de fracturarse en el próximo año luego de la ocurrencia de fractura. Entonces, nuestro paciente estaría acá en las primeras columnas con una fractura vertebral y fíjense que más allá de la edad, a partir de 65 hasta 65 años, el riesgo es de alrededor del 15% de volverse a fracturar otra vértebra ese mismo año. O sea que realmente la chance es altísima. En estos pacientes que se acaban de fracturar, ¿qué es lo que queremos? Queremos que rápidamente mejore la resistencia ósea, no tenemos tiempo para perder, estamos corriendo contra el reloj porque se va a volver a fracturar y queremos aumentar la densidad lo máximo posible. Entonces, en estos casos, esto está sacado del primer, en estas mujeres que tienen una osteoporosis o una fractura prevalente, particularmente si la fractura es reciente, la terapia anabólica debe ser considerada de primera línea. Estos pacientes tienen indicación de empezar con terapia anabólica y hay mucha evidencia que les va a comentar Silvina de que el tratamiento anabólico es superior que el antiresortivo. O sea, siempre lo pensamos porque fisiológicamente, fisiopatológicamente uno entiende que es mejor estimular al osteoblasto especialmente en estas situaciones. Pero ahora tenemos evidencia, tenemos evidencia head to head en este estudio que la verdad es un estudio buenísimo y que fíjense que uno ve los resultados del estudio en los cuales se compara teriparatide en lila y desedronato en naranja y uno parecería que está comparando teriparatide contra placebo y no, está comparando teriparatide con una droga aprobada para prevenir fracturas vertebrales y la diferencia es enorme. Entonces, ya sabemos que en pacientes con fracturas vertebrales previas es mejor el anabólico que el antiresortivo y es mejor rápidamente antes de los seis meses ya se separan las curvas. Entonces, otra pregunta que uno se puede hacer bueno, pero yo empiezo con un antiresortivo y si no funciona después siempre le puedo dar un anabólico. Y lo que nos muestran los datos, este es otro trabajo de Felicia Cosma que seguramente conozcan, acá hicieron como varios un análisis de varios trabajos en los que empiezan con un antiresortivo y después le dan teriparatide y fíjense que todos los numeritos son negativos el primer año en todas las secuencias se pierde hueso en la cadera total cuando pasamos de un antiresortivo a un anabólico en el segundo año empieza a estabilizarse esta pérdida aunque sigue siendo negativa cuando en los sumados. O sea que lo que dice esto es que la secuencia importa y como algo novedoso ya que tenemos que empezar a considerar el romososumab porque es una alternativa ya para nosotros en Argentina también se vio con romososumab que la secuencia importa que para pacientes con alto riesgo de fractura es mejor la eficacia en pacientes en los que primero les dimos romososumab y luego un antiresortivo. Entonces este es otro de los conceptos que me parece importante los anabólicos deben ir primero en pacientes de muy alto riesgo. Y la última paciente que tengo para contarles tiene 80 años recibió tratamiento con alta dosis de corticoides por una polimianza reumática y nos viene a ver con una fractura vertebral reciente a pesar de estar recibiendo pamidronato endovenoso en los últimos tres años. Tenía menos 3,6 en columna y menos 3,5 en cuello. Entonces para ustedes primero quiero mostrarles esto es vieron que a mí me encanta la microarquitectura ósea que es una tomografía computada periférica de alta resolución un corte transversal de la tibia acá pueden ver un hueso normal acá pueden ver un hueso con osteoporosis y este es la tibia de mi paciente. Ya realmente pueden claramente distinguir que no todas las osteoporosis son iguales que no es lo mismo tener menos 3,5 que tener menos 2,4 menos 2,6 o sea claramente la alteración estructural va cambiando y se va agravando a medida que la osteoporosis es más severa. Entonces ¿qué piensan en mi paciente de 80 años con antecedentes de fractura vertebral? ¿Qué tratamiento de todos los que podemos darle le daríamos? Bueno tiene entonces como dijimos indicación de un anabólico actualmente le podríamos dar en Argentina teriparatide y romososumab ella recibió teriparatide fíjense que tuvo muy buena respuesta aumentó 13% en columna 11% en cadera pero todavía seguía teniendo osteoporosis y la paciente con 81 años dijo que de ninguna manera se iba a pinchar más se puso firme entonces ¿qué harían a continuación? ¿la paciente rechaza continuar con teriparatide? ¿cuál sería la opción? Bueno sabemos que luego de teriparatide siempre tenemos que ir a un antiresortivo y en este cuadro que también les va a explicar un poco mejor Silvina podemos ver en celeste que la combinación teriparatide seguida de denosumab en el data switch demostró que es una muy buena opción y es lo que pasó con mi paciente fíjense cómo mejoró luego de 4 años cómo mejoró la densitometría de cuello femoral aumentó un 10% entonces luego de 11 años de tratamiento secuencial para la osteoporosis esta paciente mejoró un 39% su masa ósea en columna un 19% en cuello en cuello de fémur haciendo esta secuencia difofonato teriparatide y denosumab lo que sí podemos pensar podrían pensar ustedes cuál hubiera sido la secuencia ideal o cuál sería hoy la secuencia ideal en esta paciente y por último el concepto que les quiero reforzar es que el denosumab o sea luego de estos 4 años que hizo mi paciente no termina acá el denosumab siempre 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 debe ser parte de un tratamiento secuencial y esta guía me parece interesante que se publicó el año pasado la guía europea en la que nos va diciendo bueno si hay un paciente esto es en la guía de cómo suspender el denosumab un paciente joven con bajo riesgo de fractura bueno en general no se recomienda el uso de denosumab pero si ha recibido denosumab por poco tiempo menos de 2,5 años y tiene ahora un bajo riesgo de fractura sugieren cambiar a bifofonatos biaorales o solendronatos por 1 o 2 años según los marcadores óseos y la DMO o sea un control estricto si el tratamiento fue prolongado más de 2,5 años y tiene y tiene alto riesgo de fractura o digamos y o alto riesgo de fractura por un lado dicen que podemos continuar 10 años y después hay que ver qué hacemos o cambiar a soledronato lo que dicen es dar los 6 meses después del último denosumab controlar el laboratorio a los 3 y a los 6 meses y considerar volver a dar soledronato si el crosslab supera el rango de referencia si no se puede monitorear con crosslab directamente recomiendan repetir soledronato luego de 6 y 12 meses del último denosumab y si el soledronato no fuera una opción o puede intolerancia se pueden dar bifofonatos por 12 a 24 orales por 12 a 24 meses dependiendo de crosslabs y DMO entonces otro de los conceptos importantes es que no podemos jamás suspender el denosumab sin dar un bifofonato acá entonces les repito un poquito los conceptos que estuvimos viendo sobre la terapia secuencial es el futuro en osteoporosis siempre categorizar el riesgo sí que existe la emergencia en osteoporosis los anabólicos deben ir primero en los pacientes indicados y el denosumab siempre debe ser seguido de antiresortivo y ahora para terminar voy a hacer referencia al doctor Ferretti que siempre nos dice no nos olvidemos del mecanostato por supuesto en este seminario no mencionamos calcio no mencionamos vitamina D que por supuesto son cruciales pero ninguna de estas drogas va a tener el efecto que pueden llegar a tener si no lo digamos si no lo acompañamos de la carga mecánica el ejercicio y el estímulo mecánico que los huesos necesitan así que con esto les agradezco mucho la atención bueno lamentablemente tenemos un problema técnico con la doctora Mastaglia que creo que no sé Lucas si querés comentar algo sí bueno no sé bien exactamente cuál es el problema pero no está pudiendo ingresar así que bueno vamos a hacer las preguntas ahora lo que le propuse a Silvina está muy mal pobre se siente muy mal es lógico le propuse grabarla tal vez en otro momento en estos días y compartirle luego la grabación a ustedes así que me parece que bueno vamos a proceder con aprovechar la presentación de Belén y a partir de esa presentación como disparador abrir las preguntas bueno entonces quedan abiertas las preguntas yo hay algunas que te fueron haciendo Belén mientras ibas hablando así que podemos comenzar con Isas hay alguien que cuando vos hablaste de la terapia hormonal de reemplazo que preguntaban que en una osteopenia a osteoporosis si preferirías algún esquema en especial de terapia hormonal de estrógenoterapia no la verdad que generalmente tengo la la suerte de trabajar en un lugar donde hay expertos mucho mejores que yo generalmente yo derivo a mis colegas ginecólogos especialistas en climaterio no no puedo responder con no no es que yo indique o que les pueda decir cuál es el mejor esquema bueno después hay otra pregunta del doctor Ferrada que dice frente al antecedente de fracturas determinan el mismo riesgo las fracturas vertebrales clínicas en comparación con aquellas no clínicas qué linda la pregunta en realidad no creo que no hay una diferencia la verdad que no he leído sí lo que sí he leído de en cuanto al grado de severidad las fracturas pueden ser leves moderadas o severas y sí la arquitectura está más comprometida tenemos una experiencia hemos comparado la arquitectura ósea en diferentes tipos de fracturas vertebrales y claramente las fracturas severas hablan de una peor arquitectura ósea generalmente los cuadros clínicos suelen ser más graves la fractura clínica generalmente es de moderada severa pero no he leído algo particularmente de de que haya algún trabajo que haya comparado eso toda fractura vertebral clínica o no clínica es muy alto riesgo de fractura y si tenemos comprobación de que es reciente es digamos una emergencia porque se puede repetir y digamos lo natural sería que se repita en el próximo año la doctora Malta Eliseth dice que recomiendan en una paciente mayor de 60 años con osteopenia en columna y cadera y con fracturas por politraumatismo por ejemplo caída de la escalera en su casa hola Marta si bueno si las fracturas no son por no son por por osteoporosis digamos si vos digamos tenés la comprobación se cayó una escalera vos digamos que la pondrías sin fracturas previas tendrías una paciente con osteoporosis sin fracturas previas con lo cual no tiene un muy alto riesgo tiene alto riesgo y las guías indican empezar con bifofonato eventualmente con denosumab ahora si tenés fracturas que no consolidan digamos porque una fractura traumática que no consolida uno tal vez ahí puede ayudar con algún tratamiento anabólico pero en sí en cuanto a categoría puede ser cualquiera igual Vici me podés ayudar con las preguntas también porque si no va a ser un monólogo esto bueno tú sos la estrella estás sola así que sos la estrella ahora tenés toda la pantalla para vos a ver acá Paula Garibaldi pregunta ¿qué pasaría en una paciente en riesgo inminente de fractura pero con realmente muy alto riesgo de fractura de cadera teriparatide solo teriparatide más antiresortivo en tratamiento combinado o romososumab qué lindo Paulita me gustaría preguntarte a vos porque Paula también sabría responder es súper interesante si la fractura de cadera por ejemplo es reciente sería una situación en la que uno tal vez no le daría teriparatide porque teriparatide actúa en cadera pero tarda siempre repetimos que los primeros 12 meses son mejores en el hueso trabecular y los segundos 12 meses con teriparatide actúa más en el hueso cortical entonces si uno tiene un riesgo inminente de fractura de cadera por ejemplo una fractura de cadera previa tal vez para mí yo por ejemplo es la situación en la que no no daría teriparatide ahora sí uno podría dar romososumab por ejemplo si quisiera o si tuviera fractura vertebral previa riesgo inminente de fractura de cadera sería una situación para hay eficacia hay demostrado que el combo sería lo mejor pero la verdad en mi experiencia jamás he podido indicar eso también por un tema de costos pero es interesante esa situación sí la verdad que como vos decís es bastante difícil indicar el combo pensando en el costo de teriparatide sobre todo es bastante complicado y denosumab y denosumab es una buena opción para el hueso cortical claro pensando digo porque pensando en que por ahí denosumab es uno de los pocos fármacos que realmente tiene más efecto en la cadera que cuando tenemos alguien con impacto o riesgo de fractura de cadera es uno de los fármacos que nos permite por ahí mejorarla un poquito más que si no podemos dar estas combinaciones que serían lo ideal sí y su adrenato también es muy bueno para fractura sí sí también también bueno paciente con fractura vertebral sugieren iniciar bifofonatos endovenoso no vía oral supongo que quiso poner hasta que autoricen teriparatide eso es bien de vida real la verdad que la pregunta Emma Cavalieri depende depende el tiempo que uno vaya a estar porque depende mucho el tiempo en realidad los los bifofonatos previos en algo te retrasan el efecto de teriparatide entonces idealmente lo mejor es esperar ahora lo que yo le digo a los pacientes lo ideal es enemigo de lo bueno cuando uno tiene una fractura vertebral reciente yo les digo bueno miren tenemos un tiempo tomémonos un mes veamos que no podemos esperar mucho más lo peor que puede pasar es que esté sin tratamiento entonces ahí es como que uno puede empezar a si realmente van a empezar y van a estar seis meses dando vuelta y bueno preferible darle al endonato darle denosumab darle algo a tenerla a tenerla esperando ahora si va a ser rápido intentamos que no el hipofonato en algo puede bloquear la respuesta para ti no sé qué te parece no no coincido o sea digamos si la indicación precisa sería un anabólico siempre dar antiresortivos antes baja después la respuesta del anabólico pero coincido todo depende del escenario de posibilidades del paciente de autorizaciones etcétera que a veces se puede esperar y otras veces bueno hay que empezar con un bifofonato y después se cambia pero idealmente si podemos y la indicación es un anabólico había que intentar esperarlo un poquito e iniciar con el anabólico ya sea teriparatide bueno ahora romososumab bueno a ver el tratamiento secuencial ¿cuándo termina? qué pregunta posanabólicos más denosumab bifofonatos ¿por cuánto tiempo? lo pregunta Karina Chali sí me causa gracia porque mientras preparábamos el webinar yo le había dicho a Silvina en chiste que las preguntas las iba a responder todas ellas eso te pasó por mala yo siempre le decía no Silvina es la que responde las preguntas yo la estoy acá solita encima la charla que preparó Silvina es lindísima nos la compartió una pena en fin lo que es el destino mejor que callarse la boca la pregunta me acabo de distraer ¿cómo era la pregunta? no que el tratamiento secuencial ¿cuándo termina? sí ¿cuándo termina? bueno en realidad tenemos que pensar que vamos a acompañar a la paciente toda su vida entonces va a ser por ejemplo esta paciente que les comenté yo que tenía 80 años y la conocí con 80 y después ya tenía 90 años y la verdad que bueno la acompañé porque no le iba a suspender el tratamiento ahora la misma situación en una paciente de 60 años que ya no tiene osteoporosis tiene un test score entre menos 1,5 y menos 2 estaríamos habilitados a suspender y hacer un descanso después de los bisofonatos y bueno seguir viendo el paciente y tal vez en 2, 3, 5 años volver a iniciar un ciclo depende de lo que necesite ahora vieron que en Estados Unidos como que liberaron ese ese banner la FDA de que no se podía repetir el tratamiento con teriparatide y hay un nuevo artículo de Felician Cosman que me encantó que empieza a pensar bueno tal vez tenemos que dar otro tratamiento con teriparatide dentro de 10 años como que encima tenemos la posibilidad esa yo creo que acompañar al paciente lo vamos a tener que acompañar toda la vida no siempre con tratamiento pero bueno calcio vitamina D ejercicio unos años de descanso y ir viendo por suerte tenemos laboratorio en citometría tenemos herramientas para ir viendo cómo está cómo está el hueso acá hay un comentario con respecto de Marta Elisette con respecto a la terapia hormonal de reemplazo que dice que depende de un montón de factores que deben ser evaluados por el ginecólogo que no es lo mismo una paciente histerectomizada que aquella que conserva útero o una paciente que tiene hipercolesterolemia hipertrigliceridemia que aquella cuyo perfil lipídico es normal bueno un poco lo que vos dijiste también que por ahí el ginecólogo es el que tiene que evaluar a ver bueno la situación hormonal de esa paciente y la elección del tratamiento hormonal Cristina Romariz dice muy interesante bueno muchos halagos yo te estoy leyendo las preguntas pero muchos que dicen muy bien Belén muy lindo muy claro todas esas cosas yo tengo algunas preguntas después en el canal de YouTube así que cuando me des lugar Alicia seguimos bueno dale dale si querés vamos intercalando evidentemente también aprovecho y les cuento también ahí en el canal tenemos mucha gente que está mirando del canal de YouTube que no pudo ingresar a su evidentemente hay algún problema extra extra nuestro porque si hay gente que puede entrar no entiendo porque hay gente que no pudo pero bueno estamos con este inconveniente lamentablemente así que Silvina al igual que mucha gente que lo está mirando por el canal de YouTube bueno no pudo ingresar así que bueno te hago algunas de las preguntas que tengo acá Carmen María Roque pregunta fractura vertebral por corticoterapia en una paciente de 77 años recomiendan tenosumado de entrada o ibandronato bueno fractura vertebral y tratamiento con corticoides según las guías es de muy alto riesgo y podría iniciar con un tratamiento anabólico y fisiológicamente los corticoides inhiben sobre todo el osteoblasto y el osteocito con lo cual aún más es una excelente opción el tratamiento anabólico de nozumab también de nozumab ha demostrado eficacia en la osteoporosis inducida por corticoides pero fractura vertebral y corticoides para mí situación ideal para anabólico bueno tengo otra pregunta que dice si te parece ok quería agregar algo Alicia o le leo otra no 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 está bien está bien leilo para el seguimiento de un paciente en tratamiento con anabólicos o antiresortivos si no se cuenta con marcadores como el beta-cron-lab ¿se puede hacer el seguimiento con la fatasa alcalina? sí medio complicado con la fatasa alcalina creo que no tiene mucha variabilidad no creo que te varíen que te sirva mucho no sé en el clínica me acuerdo cuando no teníamos nada a veces que hacíamos seguimiento con calciubia o sea uno hace lo que puede si solo tenés fatasa alcalina podés hacer tu experiencia pero la verdad que lo indicado es digamos internacionalmente es el cross-lapse y el P1MP y si no nosotros también podemos usar la osteocalcina acá como de formación pero no creo que la fatasa alcalina total sea de demasiada ayuda en estos casos creo que idealmente bueno tiene que haber un marcador de formación y uno de resorción sobre todo porque depende el tratamiento los marcadores se comportan totalmente distintos el anabólico todo sube el antiresortivo todo baja y es la única forma de que podamos saber primero la compliance de ese paciente si realmente la droga está haciendo efecto es muy difícil manejarse sin marcadores por supuesto que antes lo hacíamos pero en este momento realmente sería interesante por ahí que los laboratorios con los que contamos puedan tener aunque sea un marcador que nos pueda dar una información más o menos fehaciente de donde estamos parados no esperar al año la densitometría porque si no es como que todo se alarga a veces en el camino gracias a los marcadores podemos ir viendo la respuesta al tratamiento o por lo menos nos va orientando en el camino ahí acotaba Beatriz gracias Beatriz bueno la falocia obvio más que la falocia y esto que yo comentaba que a veces cuando no había nada hace mucho entonces cuando un paciente tiene alto recambio tiene mucho calcio en orina porque está rompiendo mucho hueso entonces lo seguíamos como dice Beatriz con calcio en orina de dos horas pero bueno son las herramientas que uno tiene que hacer cuando no tiene otras pero bueno como dice siempre que podamos es de gran utilidad contar con algún marcador acá con respecto a drogas nuevas Anaí Mondillo pregunta ¿cuáles son las ventajas de romoso sumab sobre el denosumab? bueno son drogas diferentes el romoso sumab tiene una acción dual entonces por un lado estimula la vía de la formación ósea inhibiendo o sea es una antiesclerostina entonces inhibe la esclerostina y estimula digamos actúa en la vía WIND que es la vía de la formación ósea pero a su vez como actúa muy específico en esa vía no estimula la resorción ósea vieron que siempre el remodelado la destrucción y la formación van de la mano el remodelado va acoplado como decimos entonces cualquier droga que damos que por ejemplo teriparatide que actúa en osteoblasto termina estimulando a través de la vía del RAN estimula el osteoclasto entonces estimulamos la formación y estimulamos la resorción ROMOSOZUMAB tiene un efecto dual con lo cual estimula la formación sin estimular la resorción entonces es como bueno el sueño del pibe tengo lo mejor de los dos mundos es mucho más potente que cualquier otra droga el DENOZUMAB es un antiresortivo ROMOSOZUMAB es un anabólico y antiresortivo o sea que es una droga diferente tiene aumentos hasta 16% de masa ósea en un año se usa un solo año a diferencia de DENOZUMAB que hay probada eficacia con 10 y digamos que luego de ROMOSOZUMAB daríamos DENOZUMAB es una droga diferente en su mecanismo en su mecanismo de acción Angélica Schmidt pregunta en pacientes con antecedentes oncológicos ¿estaría contraindicado el uso de teriparatide? Bueno siempre siempre nos topamos con esta con esta situación estrictamente teriparatide está contraindicado en pacientes con antecedentes de osteosarcoma y en pacientes con enfermedades que pueden generar una osteosarcoma como enfermedad de Paget por ejemplo en pacientes que hayan recibido radiación ósea porque la radiación es el principal factor de riesgo para tener una osteosarcoma eso es la contraindicación absoluta después la contraindicación relativa o es de buena práctica en un paciente oncológico uno ahí digamos si está la posibilidad de una metástasis ósea uno es como que no quiere estimular al osteoblasto con lo cual en la práctica creo que casi todos creo que Vicis estará de acuerdo intentamos evitar teriparatide en pacientes oncológicos ahora a veces hay casos cuando hoy vi una paciente que tuvo cáncer de mama in situ que no requirió rayos que no requirió quimio que lo tuvo hace 20 años bueno uno puede contemplarlo le tiene que contar los riesgos al paciente ahora tenemos esa opción en un paciente oncológico podríamos por ejemplo indicar como tratamiento anabólico o sea que es interesante ese jugador porque la verdad que el tratamiento oncológico nos cierra un poco las puertas de teriparatide o al menos no estamos tan cómodos hay situaciones a veces uno está en situaciones con no sé 11 fracturas vertebrales y un antecedente muy viejo bueno uno puede pensarlo pero lo ideal sería evitar en pacientes con antecedentes oncológicos uno está más tranquilo Lucas ¿tenés alguna otra pregunta ahí de YouTube? Sí tengo justo una relacionada al tema recién que pregunta Débora Yankelevich una paciente con osteopenia con cáncer de mama y tratamiento con inhibidores de la aromataza creo que se relaciona bastante con lo que estaba charlando recién Sí esas pacientes tienen tienen indicación bueno no todas no es así como todas pero alguien que tenga osteoporosis y que vaya a recibir inhibidores de aromataza tienen indicación de antiresortivo incluso bueno depende del caso si tienen metasasis óseas los antiresortivos el enosumab tienen acción también para prevenir eventos relacionados al cáncer en el hueso con lo cual es una muy buena indicación para un tratamiento antiresortivo Bueno te paso otra del canal de Aura María González dice en caso de una paciente con osteoporosis más fractura vertebral previa con DMO de menos 3.5 y marcadores normales ¿Cuál sería el tratamiento ideal? Sí me gustaría que lo diga ella ya con todo lo que le dijimos fractura vertebral previa y menos 3.5 cumple criterio de muy alto riesgo se puede iniciar con tratamiento anabólico deberíamos iniciar con tratamiento anabólico Bueno yo tengo la última acá de la doctora Lina Valentini de acá de Rosario que pregunta ¿Cuál sería la mejor elección de osteoporosis en hombre? Bueno en osteoporosis en hombre están aprobados los bifofonatos también se puede usar teriparatide en enfermedad grave también podemos dar enosumab no está todavía como en la etiqueta aprobada pero se puede usar enosumab digamos en osteoporosis en el hombre no sé qué piensa la verdad que me muevo con los mismos criterios que osteoporosis en la mujer si indagamos mucho más causas secundarias pero el manejo es bastante similar Sí, creo que es bastante similar siempre como dijiste Belén hay que intentar en los hombres hacer un exhaustivo interrogatorio y también una bioquímica buscando causas secundarias Acá hay un comentario de Silvana Parabato con el tema costos que dice que los costos son semejantes en Argentina de Romoso Sumabiter y Paratide de ser así sería más económico porque se puede usar un año entiendo que se refiere a que Romoso sería más barato más económico Claro porque Romoso se usa un año y Teriparati de dos Yo te voy a hacer una pregunta digamos el escenario de la paciente simple con una osteopenia leve bueno está más o menos claro ya lo dijiste en los primeros años de la menopausia el de la osteoporosis importante también está claro que por ahí viene la anabólico el antiresortivo ahora una paciente con mediano riesgo entre los 50 y 60 años que con la expectativa de vida por ahí tenemos 30 años de seguimiento digo 30 porque bueno pensando que empieza con una densidad más o menos digamos no muy buena que a lo mejor tiene no tiene fracturas pongamos ese escenario y que debemos y que debemos cuidarla a muy largo plazo que secuencia pensarías te lo pregunto porque porque antes era como que como vos iniciaste tu charla bueno uno ya tenía más o menos como un esquema preestablecido empezamos con bifofonatos o sea no había muchas cosas para elegir pero ahora uno piensa que tiene un escenario muy largo y que una cosa va después seguir a la otra por ahí vamos a tener un tiempo de descanso de washout y vamos a empezar con otra entonces ¿qué escenario te imaginás cuando ves una paciente con una osteoporosis no muy importante pero tiene una fractura supongo una fractura de muñeca y bueno y te tenés que imaginar un escenario a largo plazo sabiendo que que por ahí va a llevar este bueno va a necesitar muchos tratamientos secuenciales sí es interesante a mí me gusta mucho Felicia Cosman y leo mucho sus porque me gusta cómo piensa y ella ella dice esto ya como estamos filosofando me permito porque yo sé que seguramente me lo comentás como para pensarlo juntas porque seguro tenés tu opinión y ya lo habrás pensado yo creo que en el mundo ideal si uno pensara digamos si los costos fueran iguales uno hasta podría pensar me animo a pensar que uno podría empezar bueno démoslo a todos un anabólico lo subimos de escala le damos un buen hueso y tal vez le cambiamos la vida para sus 30 años posibles ahora todavía eso sería como un pensamiento todavía si uno tiene que guiar por la evidencia y por las guías entre los 50 60 años y sin un test menor de menos 3 y demás digamos que las guías por lo menos nos indican que tenemos que empezar con un hipofonato lo que dice Felicia que a mí me gusta es que calculemos cuánto va a ganar o sea cuántos con los hipofonatos sabemos que no vamos a hacer magia no va a ganar más de 6% entonces si ya sabemos que ella necesita más de 6% tal vez uno puede pensar pero generalmente ahí estamos con un test score de menos 3 esta vez una persona de 50 y 60 con un test score de menos 3 las guías ya nos avalan a tal vez empezar aunque no tenga un riesgo por fractura vertebral previa tal vez uno dice bueno pero no voy a llegar nunca a sacarla de la osteoporosis con 3 años de hipofonato es como interesante en pensamiento la verdad te digo la verdad en la práctica si no hay fracturas previas si es una mujer joven todavía a mí me cuesta salir de la zona de confort y ofrecerle un anabólico es como que generalmente todavía me sale la inercia de pensar con un hipofonato no sé cuál es tu opinión no no coincido te digo porque bueno es una cosa práctica que creo que nos pasa a todos con la decisión del primer tratamiento en un escenario medio que bueno que muchas veces yo creo que un poco es lo que decís cuesta darle un anabólico de entrada porque uno entiende que en ese escenario es como que estás ya usando las mejores herramientas cuando todavía no está muy mal creo que bueno un poco las alternativas por ahí serían o un hipofonato o de no sumab sabiendo que los hipofonatos también tenemos como un tiempo salvo que bueno la situación amerite seguir más pero que tenemos un tiempo en que los podemos dar para evitar eventos adversos que un poco no se habló porque también bueno falta una parte de la charla digamos que lamentablemente no se pudo dar pero bueno es todo un tema ¿no? el ejercicio creo que también hay que analizar paciente a paciente ver si tiene mayor densidad ósea o mayor pérdida mejor dicho en hueso trabecular o cortical para elegir por ahí un bifofonato de no sumab pensar que después de acuerdo a lo que elijamos bueno viene otra cosa si es de no sumab obviamente viene un antiresortivo el antiresortivo nos permite a veces hacer unas vacaciones ¿no? que no nos permiten las otras drogas hay que tener bien en cuenta que las únicas drogas que nos permiten una suspensión sin peligro son los bifonatos tanto teriparatide como bueno los anabólicos y de no sumab tenemos que hacer un tratamiento posterior no nos permiten hacer un stop y quedarnos tranquilos así que bueno creo que es un ejercicio lindo pero creo que es como para analizar paciente a paciente a ver te hago unas preguntas que están acá en el chat dice María Teresa Nofal paciente con osteoporosis en tratamiento con denosumab y factores de resorción constantemente bajos marcadores supongo ¿cuánto tiempo de bifofonatos se podría planear a los meses de bifofonato se podría planear a los meses de bifofonato indicar anabólicos pacientes de 64 años ¿se entendió? No entiendo muy bien la pregunta O sea paciente con osteoporosis que estaba con denosumab y que entiendo que tiene marcadores de resorción bajos Está recibiendo denosumab y tiene marcadores en tratamiento con denosumab que obviamente tiene marcadores muy bajos ¿cuánto tiempo de bifofonato se podría planear a los meses de bifofonato indicar anabólicos? Perdón a los 6 meses de bifofonato perdón no había visto algo que aclaró abajo a los 6 meses de bifofonato quiso decir O sea lo que entiendo es que hizo ¿cuándo le das el bifofonato? entiendo ¿en qué momento? a ver si no entiendo mal ¿en qué momento le das el bifofonato después? entiendo que debe ser eso Ah, ok bueno acá vieron que lo más claro es lo que les mostré de las vías europeas bueno digamos que igual es cero evidencia lo que ellos dicen los europeos siempre van primero en esto pero se adelantan un poco a la evidencia porque ellos fíjense que hablan de dos obedronatos en un año eso evidencia cero cero menos diez entonces todavía la evidencia está media enclenque sí primer concepto que ustedes lo saben muy bien no se puede suspender un bifofonato jamás sin dar bifofonato de eso ya estamos todos de acuerdo ¿cuándo dar el bifofonato? ahí tenés distintas opciones lo que estoy haciendo en este momento seguramente cada uno de nosotros lo hace de manera diferente es darle primero bifofonato oral le doy entre dos y tres meses bifofonato oral y después lo paso a soledronato endovenoso y sí lo que dicen las guías que yo estoy de acuerdo es que a ese paciente hay que controlarlo muy seguido no podemos decirle bueno venga en un año es un paciente que tenemos que hacerle marcadores yo le suelo hacer cada tres meses marcadores incluso densitometría a los seis meses porque muchas veces el marcador está bajo y la densitometría bajó un montón y hagámonos la idea que aunque le demos bifofonato un cuatro por ciento va a perder el paciente termina perdiendo alrededor de un cuatro por ciento con lo cual cuando vayamos a suspender que estemos un poquito sobrados porque sabemos que algo va a perder pero lo más importante de darle bifofonato es que no se fracture o sea que no haga una fractura de esas horribles que se hacen al suspender de nuestro mago entonces bifofonato siempre yo suelo dar día oral unos meses y después paso soledronato y después lo sigo con laboratorio y densitometría y si hay pérdida significativa le vuelvo a dar un soledronato más pero es recontra artesanal cuando queremos analizar la evidencia porque tenemos muchos pacientes ya cuando queremos analizar la evidencia nos sentamos y es un lío porque cada paciente es diferente entonces es como muy difícil poder transmitir en datos porque hay muchos pacientes digamos no hay un patrón no sé qué paciente me va a durar un año seis meses es como por eso para mí el concepto más importante es que hay que tener un monitoreo muy cercano de los pacientes cuando suspendemos de nuestro mago Bueno a ver otra pregunta de Gaby Poudes dice ¿qué mensaje le darías a los médicos generalistas que atienden en atención primaria por los costos que no reconoce la salud pública? Sí esto es algo que me suelen decir cuando vamos a estas charlas y también por ejemplo en los papers de Felicia Cosman ella dice yo no estoy hablando de costos nosotros acá estamos en un seminario académico y tenemos la obligación de hablar de las guías de la evidencia científica de digamos las mejores opciones académicas después pasa un montón que en ciertos escenarios no pueden dar el anabólico porque no hay medios entonces también es súper válido en mi experiencia cuando uno está muy convencido en esos pacientes con tres cuatro fracturas vertebrales con T-score horrible si uno lo intenta si uno está convencido y lo intenta y lo intenta generalmente se lo terminan indicando si uno lo indica bien generalmente lo consigue pero lo más importante es que el paciente reciba tratamiento o sea si en nuestra realidad se dice que de la gente que se extractura el 20% recibe tratamiento entonces idealmente anabólico ahora si no un soledronato si no un bifofonato digamos lo que no puede pasar es que quede sin tratamiento eso eso es verdad acá obviamente siempre estamos en el nivel académico y hablando de lo mejor después como ustedes saben la realidad no es tan bonita a veces Lucas ¿hay alguno allá en el canal? ¿y tú? no, no queda ninguno ahí ¿no hay más? bueno a ver no se ven a ver cansados de escucharme no se cansan ¿eh? no está quedó ahí clavada más arriba de 150 muy bien la gente quedándose a las preguntas a veces suele bajar en este momento pero no hoy no hoy no hoy que van a pasar las cosas malas se quedan todas dice Rubén Abdala si bien es conocida la pérdida de la masa ósea posterior a la suspensión de denosumab aquellas que pierden más densidad mineral ósea tienen mayor riesgo de fracturas o el problema pasa por la microarquitectura qué lindo Rubén no lo sé Rubén la verdad que intentamos ver eso porque la pregunta del millón es esa quién se va a fracturar cuando suspendemos denosumab el que hizo más de dos años el que hizo menos de dos años otra hipótesis que había es ah no si tuvo bisofonatos previos no se va a fracturar actualmente la edad por ejemplo se fracturan los más grandes se fracturan los más jóvenes no hay un criterio ni siquiera por osteoporosis porque generalmente en nuestra experiencia los que suspendieron denosumab no tenían más osteoporosis en el que hicimos nosotros post freedom ya estaban todos en osteopenia y tenían 80 años y de esos hubo 4 que se fracturaron la vértebra 4 de 48 casi un 10% o sea que no hay un marcador predictor lo que sí sabemos es que el antecedente de fractura vertebral es un factor de mayor riesgo o sea un paciente que tuvo fractura vertebral que recibió denosumab y cuando le voy a suspender denosumab tiene mucho más riesgo de fracturarse una vértebra que uno que no pero no no hay otra todavía no hay nada que no hay nada muy claro que nos diga qué paciente se va a fracturar y en arquitectura ósea me encantaría responderte pero no no hay no hay datos ojalá no hay datos en estos pacientes todavía no tenemos bueno creo que vamos a ir cerrando ya están más o menos todas las preguntas de todos los distintos aspectos contestadas y Belén un esfuerzo gigantesco a que haya sido la única en contestar todas las preguntas así que bueno me acompaña muchas gracias Belén muchas gracias por el esfuerzo porque realmente la falta de Silvina una pena bueno ya Lucas vos dirás cómo se resuelve así que bueno vamos a intentar ver si lo podemos grabar y luego se lo compartimos hoy está muy frustrada Silvina como para darle esa salida pero bueno no es lo mismo estar grabado que estar con toda la gente y con la posibilidad de hacer preguntas pero bueno evidentemente hubo un problema así como hoy se cortó internet en todo el mundo y hoy tuvimos un problema con Zoom he visto esas cosas que suelen pasar pocas veces por día se cayó Facebook Whatsapp hoy esta mañana pasó algo y hoy con Zoom porque bueno varias personas bueno Silvina una pero después hay varias personas que como les dije tuvieron que verlo por el canal de YouTube pero también tuvimos más de 160 personas participando acá o sea que el link funcionaba bueno la verdad que intenté de esta barco todas las cuestiones de seguridad habido y por haber y no sé qué pasó así que bueno les pido disculpas hoy es un día que no que estas cosas suceden uno no quiere que les pasen pero bueno entre todo salió muy bien quiero agradecer ya a la doctora Alicia Baburi y a la doctora María Belén Sancheta y por supuesto a todos los los participantes que responden digamos con esta concurrida asistencia a todas las propuestas que venimos haciendo en AOM en esta época de virtualidad en donde lamentamos mucho no poder hacer un congreso presencial y vernos y tener otro tipo de actividades sociales principalmente porque la científica creo que la hemos cubierto completamente nos está faltando la parte social así que bueno muchísimas gracias a todos no sé si Belén Alicia quieren agregar algo más un beso grande a Silvina que la verdad había preparado una clase concreta concisa estaba muy buena la evidencia que había seleccionado para para este tema la parte digamos que ya era la evidencia y nosotros la aplicábamos en los casos clínicos me parece que valdría la pena que haga un mini videito y que lo pueda compartir con todos disfruté mucho de la preparación y gracias Vichy por responder las preguntas conmigo y bueno y a todos por acompañarme la verdad que lo más divertido sería todo lo que ustedes preguntaron son dudas que yo tengo en el consultorio también y lo lindo sería estar cara a cara y preguntarles a ustedes qué piensan y qué hacen bueno y gracias gracias por estar ahí conmigo Gracias.